El invierno viene, la temporada favorita de muchas personas. Ellos han estado esperando este momento todos los años para practicar el deporte de invierno que gustan mucho. Sin embargo, el blanco y suave puede ser muy peligroso. Nos vemos en estos días que hay avalanches, villas isoladas, ruedas... Eso es cuando el deporte se convierte en otro deporte de invierno. Si no eres un deporte profesional... Puedes perder el control de tu carro con las piezas de la ropa. La manera de evitar eso es fácil. Poner cadenas en tu carro. Primero, debes saber que hay cuatro tipos. La cadena soldado de la estela, la cadena de lleno de la barra, la cadena de lleno de fabrica para la espada, la cadena de lleno de tono o un cubano, la cadena de la cita de una cubana o una cadena de espada o una cadena sin automática. Pero, ¿sabes cómo hacerlo? Y ahora, estas son las pasas queองas en tu vehículo. 1. Puedes la cadena con su terminal encendido al frente del carro. 2. Place the girdle, previously embedded male with female, in place and hold the length of the chain that leads to the spring connector. 3. Divide the chain across the thread of the tire until the connector leaving the chain properly tensioning, and 4. Roll a few meters and tighten the chain again. Remember to never use chains if there is no snow. If you go to snow very often, change your wheels to a wintertime. On the other hand, if you go only sporadically, wheel chains that you already know how to start. And also, don't forget to carry them in your car.